¡Bienvenidos a un cómic narrado más! El día de hoy les traigo algo relacionado a... ¡Metal! Sí, desde que se anunció esta nueva era de los superhéroes en DC Comics, se nos anunció de que esta serie, o esta nueva serie de cómics, iba a estar relacionada a los eventos de Dark Nights Metal. Lanzaron los primeros dos números, Damage y Silencer. Y la verdad, yo no les miraba la relación, solo sentía que tenían ese logo en la portada para vender un poco más. Hasta que llegó este número, Sideways. Este número sí puedo decir que tiene una relación directa con metal, y creo que a ustedes les va a encantar. Después de este número, toda mi atención está clavada en estos nuevos superhéroes que nos está introduciendo DC Comics. Creo que tienen relación a metal, y creo que todo este nuevo ambiente se puede poner muy interesante. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, empecemos con Sideways. 7.03 AM De un lunes. Menos de una hora para que inicie la escuela. Vemos que una chica recién levantada se estaba lavando los dientes. En eso, detrás de ella empieza a aparecer el personaje de este cómic. Sideways Buenos días, Ernie. Escuchamos un golpe. ¿Pero qué demonios? ¿Te volviste loco? Vemos como Sideways cae al piso. Espera, espera, soy yo, soy yo. Auche, la verdad eso sí me dolió. Sé que eres tú, idiota. ¿Pero qué te hace creer que puedes aparecerte en mi puto baño? El hecho de que puedas saltar a donde quieras no significa que debas hacerlo, Derek. Ah, lo siento. Buen intento. De verdad, lo siento mucho. Él empieza a quitarse la máscara. Ella le sigue diciendo. Bueno, eso está mejor. Ahora explícame silenciosamente o tu vida correrá riesgo si mi papá te escucha. Bueno, he estado aquí desde temprano. No pude esperar para probar el traje que me hiciste. ¿Y qué tal? La verdad es que es genial, súper genial. Más que súper genial. Bueno, supongo que misión cumplida con esa parte. Pero aunque me alegra que te guste el traje, deberías saber que, si vas a venir, debes avisar primero. Aparecete así una vez más y te aseguro que te voy a matar. Y ella le da un golpe a Derek. Oh. Ah, ¿dijiste algo? Sí, pegarte fue como pegarle a una pared. Bueno, me olvidé de decirte eso. ¿Acaso es esa la nueva figura de acción de Red Star de Cocoman? Oye, deja eso y conciéntrate. Dime, ¿eres tan fuerte como Superman? No, no tan fuerte, pero no estoy nada mal. En eso escuchamos que llaman a la puerta. ¡Hey! ¿Qué demonios está sucediendo allí? ¡Ernesty! Oh, hablando de cosas que apestan. Derek se empieza a poner la máscara. Realmente no creo que pueda lidiar con tu hermana tan temprano por la mañana. Mejor yo me voy. Sideways fuera. Y él simplemente desaparece. Vemos como la hermana de Ernesty entra en su habitación. Realmente no me interesa cuál sea tu problema hoy, Ernesty. Pero debemos irnos ya. Ernesty le responde. Confía en mí, Emmeline. El club de canto sobrevivirá si llegas un minuto tarde. Además, ya estoy lista. El hecho de que creas que eso es apropiado para la escuela es solo la prueba definitiva de que no podemos ser gemelas. Sí, seguro que ser idénticas es pura coincidencia. Ya vámonos. Tengo que encontrarme con gente también. Se supone que Derek iba a esperarme. Eso sí se acuerda de ir a la escuela. Cambiamos de locación. Tenemos a dos señores viendo las noticias. David, ¿has visto a Derek esta mañana? Toqué su puerta hace media hora y aún no ha bajado. No, no lo he visto. ¿Y puedes creer todo esto? Todavía están hablando de lo que pasó en Gotham el mes pasado. En las noticias vemos los acontecimientos de Gotham que pudimos ver en Dark Knight Metal. David, por favor, apágalo. Ya no quiero escuchar de eso. La madre se acerca a las escaleras. Derek, si no bajas ahora mismo mire sin ti. Derek aparece y le responde. Ya voy para allá, dame cinco minutos. Tal vez diez máximo, te lo prometo, mamá. Que sean cinco. Y es todo. No puedo llegar tarde al trabajo. ¿Sabes, Ellen? Él ya leó suficientemente grande como para ir a la escuela solo. Hasta el mes pasado, él se iba solo. Bueno, él ya no va a manejar hasta ya ahora. No después de lo de Gotham. Su madre lo estaba esperando en el auto. Dije cinco minutos. Él dijo diez. Y estoy esperando por veinte. En eso Derek aparece. Aquí estoy, justo a tiempo. Justo a tiempo, ni de cerca. Un segundo más y me iba sin ti. Ajá, mamá, lo siento. Él estaba enviando unos mensajes por su teléfono. Otra vez, lo siento por lo de esta mañana, Ermi. Fue mi error. Debí pensarlo más. Pero hoy es el día. No puedo esperar, estoy muy emocionado. Ya en su auto, Derek conversaba con su madre. Derek, sé que no te gusta oír esto, pero cuando te adoptamos, prometimos que te mantendríamos a salvo. Este último mes ha sido duro para todos, ¿bien? No solo para ti. Y no puedes escuchar nada de lo que te digo con esos audífonos puestos. Él le da un beso a su madre. Te amo, mamá. Y claro que estaba escuchando. Bueno, casi. Ahora solo sé buena en el trabajo, por favor. Él ya estaba en la escuela y se estaba enviando mensajes con Ernest. Me dieron otro sermón en el auto. Sigue loca por lo del viaje a Gotham. Ella le responde. Oye, ella te ama. Yo no estoy segura si mi mamá puede diferenciar entre Emeline y yo. Ahora, ¿qué te toca? Física, o sea, la siesta con números. No seas payaso. Eres el maestro del espacio-tiempo. Debes saber esas cosas. Mientras él pasaba por los pasillos, vemos como los compañeros murmuraban. Sí, es él. Estuvo en Gotham cuando sucedió. Su mami lo trae a la escuela desde entonces. Derek ya estaba en clase. Él nos iba diciendo. Estoy seguro de que la señora Gretel intenta ser profunda. No podría importarme menos. Y ese chico de afuera hablando de que soy un niño de mami. Pero no me importa si fuera solo él. Pero en realidad, es todo el mundo. Solo debe ignorarlos. No tienen idea de lo que nos pasó a mamá y a mí allá en Gotham. Nos volvemos al pasado. Teníamos a Derek con su madre en Gotham City. Y si hablaras con la señora Dominus, ¿qué dirías? Le pregunta su madre. ¿Que su nombre es muy intimidante? Derek, he trabajado en la rama publicitaria de Dark Star Sciences por 10 años. Y esa es la primera vez que la señora Dominus ha abierto la compañía a pasantes. El solo conseguirte una entrevista me ha costado un montón de favores. Ah, mamá. Y si no estás tomando seriamente, nosotros... Mamá, ¿qué es eso? Algo había empezado a ocurrir en los cielos de Gotham. El cielo se tornaba de un color morado. Derek nos continúa diciendo. Y así como así, apareció una montaña justo en medio de Gotham City. Lo que incluso bajo los estándares de Gotham es raro. Había una. Es difícil de explicarlo. Energía, supongo. Saliendo de ella, ya estábamos justo en el punto cero. Vemos como Derek y su mamá habían quedado separados por una roca. ¿Mamá? Derek, por aquí. El suelo no está estable. Vemos como el suelo debajo de Derek empezaba a partirse. Él no seguía diciendo. Esa fue la última vez que la vi a ella. O a cualquiera por los siguientes cuatro días. Caí dentro del hoyo y entonces... Me sentí en otro lugar. Creo que entré a lo que fuera esa energía que emanaba de la montaña. Por lo que escuché, la montaña dividió la ciudad en dos. Pero yo no caí dentro de la montaña. Caí a través de ella. Acabé del otro lado de la ciudad. De algún modo. Y entonces... Luces fuera. Vemos como todo se tornó negro. Regresamos a la escuela. Derek estaba muy distraído. Ah, ¿disculpa? Dije que estás en mi asiento y que esta no es tu clase. Ah, cierto. Perdón, perdón. Lo es un poco perdido. ¿Por qué no le ayudas, Freddy? Ah, no creo que se pueda. Estaría perdido aún con un GPS pegado a la cabeza. Claro, claro. Como sea. Escuché que le dio daño cerebral después de lo de Gotham. Por eso es que no habla. Pero bueno, ¿a quién le importa? Es solo otro tonto de secundaria. La profesora invita a salir a Derek. Hora de irse, señor James. Ahora eres el problema de alguien más. Él estaba en la puerta de la escuela. Vuelve a enviarle mensaje a Ernestie. Oye, ¿dónde estás? A tus once. Parada con Amy y sus mascotas. Ven a saludar. Ah, sí. La verdad es que no lo creo. Mi día apesta bastante ya. Deja de llorar y ven acá. Podemos burlarnos del intento de Amy de hacer tarea. Ah, de verdad que no puedo. Tengo que hacer algunas cosas. Nos vemos. Vamos, Derek. Concéntrate. Vemos como él hace un símbolo de una B en frente de él. Luego, la atraviesa. Bien, eso fue fácil. Empiezo a comprender cómo se hace todo esto. Solo tomó una semana. Náuseas, visión borrosa, migraña. Todo parece haber quedado en el pasado. Urra por mí. Él se había detransportado al techo de su escuela. A ver su mochila y saca su traje. Y ahora, es hora del show. Él saca su teléfono. Hola, hola, gente en línea alrededor del mundo. Bienvenidos a la escena en vivo de Paseando con Sideways. Elijan un lugar y nos vamos. No hay sitio tan lejano ni tan secreto que no pueda alcanzarse. Apuesto a que se preguntan cómo se hace. Bueno, chicos. Solo les digo que no intenten esto en casa. Él vuelve a crear uno de estos portales. Básicamente, puedo abrir grietas hacia donde sea. Puedo ver a través de ellas o también puedo atravesarlas de lado. Ups. Él cae en un lago. Bueno, eso definitivamente no fue embarazoso. Bien, honestidad total ahora. No apuntaba al lago realmente. Pero las brechas tienden a ser algo borrosas. Sé que muchos canales editarían esto. Pero quiero que mis suscriptores vean cada cosa. Transparencia total para Sideways. Excepto por, ya saben. Todo eso de la identidad secreta. Tengo que mantener a mis seres queridos a salvo. Y también, en eso escucha la voz de alguien más. ¡Alto! ¿Qué fue eso? ¿Ven esto, chicos? ¡Ey! ¿Hay alguien más aquí? ¡Acepta la crisis! Ultimátum. Tus infracciones deben cesar. Ah, bien. Eso no suena como alguien que me emocione de conocer. Hora de seguir. Nada que ver por aquí. Él vuelve a hacer otra brecha y se teletransporta. Bien. Eso está mejor. Dije que alto. Ah, estoy abriendo grietas por todos lados. ¿Cómo es que me sigue? Tu ignorancia retrasa lo inevitable. No sigas probándome. Ah, seguro que aquí ya no me puede encontrar. Él sin querer había abierto una grieta en el cielo de una ciudad. Ah, esto no es bueno. Suficiente. ¿Cuántas veces debo decir que pares? Él se logra sostener de una azotea, pero su teléfono cae. Mierda. Mamá me va a matar. Yo no me preocuparía por eso. Fuiste juzgado como una amenaza para la existencia del continuo espacio-tiempo. Dado que parece no querer o no poder cesar tu peligroso e ilegal comportamiento. Tu sentencia es morir. Ah, espera. ¿Qué? Él estaba parado enfrente de este monstruo gigantesco, que parecía que lo estaba juzgando por sus viajes a través del espacio-tiempo. Y sí, este es el final de Sideways Número 1. De todos los números de esta nueva era de los superhéroes de DC, este es definitivamente mi favorito. El personaje se me hace genial. Su entorno, aunque sea muy Peter Parker, siento que es algo único. Es algo más traído al siglo XXI y no tan pegado a la antigua. Aparte, los poderes de este personaje son algo distintos. Y déjenme decirles que a mí me encanta. Pero creo que lo que más me encantó de este número es su conexión directa con metal. Él es uno de los acontecimientos en Gotham. En la aparición de esa montaña gigantesca, que era la base central de Barbatos en Gotham. Él estaba ahí junto a su madre. Él cayó al multiverso oscuro. Estuvo ahí durante cuatro días. No sabemos qué pasó después. No sabemos cómo salió. Quizás ahí fue donde obtuvo sus poderes. Quizás Barbato se lo dio. Quizás tiene alguna conexión con el multiverso oscuro. ¿Quién lo sabe? Pero lo que sí sabemos es que esto es un mes después de todos los acontecimientos de metal. Quizás esos nuevos héroes de DC aparecerán en el último número de metal a ayudar a salvar el mundo. O quizás no. Quizás ese es el origen de estos nuevos personajes. Quién sabe. La verdad tengo ahora muchas más preguntas. Y le estaremos dando un seguimiento mucho más minucioso a esta serie de los nuevos héroes de DC. Espero la verdad que los siguientes números sigan teniendo estas pequeñas referencias a metal. Y que la conexión se mantenga. Ahora sí. Vamos con la parte de las menciones. Vamos con el premio Barry Allen al comentario más rápido del video pasado. Así que un saludo para... Natalie Espinosa Anthony Mendoza Y Héctor Morales Ya saben, si no los saludé el día de hoy, quizás los salude después. Nunca saben cuándo llegará la oportunidad. Si te gustó el video, obviamente no olvides dejar un like y un comentario con alguna sugerencia o alguna crítica o algún otro cómic que quieras escuchar narrado. Obviamente tampoco te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Solo tienes que golpear esa pequeña campana que se encuentra ahí abajo. Porque ya saben, a YouTube ya no importa nada que estén suscritos a los canales. Tampoco te olvides de compartir el video con tus amigos. Te dejo algunos otros que quizás te puedan interesar. No te olvides que yo soy Heiner. Y nos vemos en un próximo... VIDEO